Hola que tal amigos hoy día vamos a tener el desempaquetado del motorola racer y un equipo único porque trae un procesador intel de un solo núcleo a 2.2 giga hercios bueno vamos a abrir la cajita me gusta bastante la forma como ven lo primero que encontramos es el equipo el motorola racer y grande de 4.3 pulgadas fuerte de kepler y vamos a abrir la cajita que encontramos en esta caja vamos a encontrar primero los audífonos sellados y también con la marca de motorola clásicos en ellos con lo que son esponjitas aparte viene con un cargador cuadrado y desplegable junto al cable usb para cargar y acá el cable usb que ya lo hacen ecológico en dos piezas y más adentro que encontramos los manuales y una cajita más que es a esta cajita ahorita les muestro tenemos acá los manuales que yo mayormente no leo de seguridad y también el de manejo y acá en esta cajita que vamos a encontrar una aguja para poder sacar el sd y también el micro sim para colocarlos y un poco tedioso es como van a poder ver cuando yo les muestre el vídeo y bueno esto es todo lo que vamos a encontrar en motorola racer y espero que les haya gustado este unboxing rápido y no se olviden de darle like al vídeo y suscribirse ya viene el review y y y y y